Nexus Discomóvil Románticamente Los oros van Frankenstein Music Producciones Con la música que a ti más te gusta DJ King López In the building Me dirá Más allá Y será De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos me guisaban Él amaba Toma ese mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor locamente Toma que Recuerda aquella luna En tu cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños No se paran Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás tú Si me escribes Tú Me enterré No me importa Creeré Lo que digas Tú Vivaré Yo no te he visto con él Si lo jurás Tú Tú Apriétame mamá Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Amor Amor Escucha las palabras De lo mío Será este un sueño Que te perdí Que en verdad Yo no te tengo Cuánto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho Es como ver Un pez de bar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste A creer También se engaña a olvidar Eres todo lo que siento Porque eres tu niña querida El amor A quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? Que inventó el amor Debió dar instrucciones De evitar el sufrimiento Te amo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen Lo veo como un buen En la bolada Tú salgiste en la hora Y por ti yo estoy sufriendo Y por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar Soy a quien quiero Sabes que amo un canto Dime a mi amor Dime a mi amor Que tengo otro hombre Con dinero Y por ti yo estoy sufriendo Y si es así Pues trataré de diseñarme Por completo Ay Dios Hay tus cartas de amor La soledad Que me hace recordarte O las maderas Que tu verías tan ansiosa tomando café Sabes señor, mi amiga me va a lograr tenerte aquí Y mi vida en la ilusión descansa de tu corazón Nexus Dispomovil, la triple X del Salvador Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que seguía de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amas Hasta la luna sabe que ames Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Ay, sí Martínez Tu camarón DJ King López Interville Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me alería la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a ser el amor Como será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñeme usted ¿Dónde pude ser? Es que yo la quiero ver Por primera vez Frankenstein Music Producciones Con la música que a ti más te gusta Tú sabes quién es It's Fender Dicen por el barrio Que soy malo Y que pierdes tu tiempo Que soy un hombre cerco Y hasta comentan que soy un mujer Que soy un perro muerto En el desierto Hasta secretos tengo Y tú no crees en ellos Solo te importa que los dos nos queremos Por mí que hable y diga lo que quiera Si entendieran que nuestro amor Es como un fuego Inalcanzable apagar Y yo Soy adicto de tu cuerpo Eres la sangre en mis venas Si me aceleras el corazón Y tú Tan perfecta como el viento No hay nadie en este planeta Que me completa como lo haces tú Solo para ti Mis venas mami A quien le cuento en este bar Mis sufrimientos Con quien me iré a desahogar Si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces Que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirle Que me ibas a llegar Entonces cuando siento que el apego Duele más que el dolor Duele más que el dolor Amor es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con que ojos te veré pa' ti Con que corazón te dejaré ir Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol No sabes lo bonito que te oía Mi nombre en tus labios Cuando alegre venías Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos Como olvidar esa corrente de pasión En tus ojos pequeños Donde por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si dando es como se recibe Mi libertad te doy Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con que ojos te veré pa' ti Con que corazón te dejaré ir Con que ojos te veré pa' ti Con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol En la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza en lo que voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz He conocido a un novio Pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque no es competencia Por eso me motivas Para yo respetarlo Lo desamor Lo desamor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace ser cosa Así funciona el corazón Bien vestido ya en mi crisis Pasé por tu colegio Informan que te fuiste Como loco Te fui a alcanzar Yo busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó Se volvió Mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Que le brinda mirada Con un par de palabritas Tu número me dio El celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un paper Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo Tengo novio No me cantes Por favor No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Te llamo obsesión Una ilusión Que estoy perdiendo En tu pensamiento Que te hace ser cosa Así funciona el corazón Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo dar de ti Lo que quiero es salvarte Para intentar besarte Trasme en que no se sienta Para morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos que locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Escuchas a DJ King López ¡Adiós mío! ¡Eh! ¡Eh! Anda ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida Que ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre Y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Hoy quisiera tener Un corazón de machata Para yo ignorar La que se fue de mi casa Corazón de vino y cuerdas Que se añeja en mi guitarra Trato de olvidar la pena Que me dejó esta malvada Pero por más que bebo No puedo evitar La bebo en mi copa Y en cada lugar Trampa me ha jugado Que tonto fui yo Corazón de machata Presionaste mi amor Pero por más que bebo No puedo evitar La bebo en mi copa Y en cada lugar Trampa me ha jugado Que tonto fui yo Corazón de machata Traccionaste mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tanto me confié Y me traccionó Oh, 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 oh Derrame mi vino En su diapasón Oh, 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 oh Me atormenta pensar Que todo terminó Oh, 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 oh Corazón de machata Lexus Discomóvil La imponente De Centroamérica Explícame por qué razón No me miras No me miras No me miras ¿Será que no quieres Que no te que sigues Enamorada Tus ojos Tienen Trampación Y falsos Sentimientos Por el hecho De tu rechazarme Mientras te mueres Por dentro Sabes bien Que no puedes Olvidar Ni mucho menos Engañarme Todavía no He nacido Otro hombre Que puede Enamorarte Si antes De inventarse El amor Ya yo Te estaba Amando Ni el amor De Romeo y Julieta Llegó a ser Tan grande Te voy a ser Sincero Y confieso No te miento Te extraño Si a pesar Que transcurrido Tengo tiempo Aún guardo Tu retrato ¿Y a dónde Irá este amor? Y ahorita La ilusión Me pregunto A cada instante Sé que yo Callé Pero tu Olvido Tu actitud Me impide Recuperarte Me hagas sentir Amor Ocultas La pasión Y también Me rechazas Conmigo No podrás Te conozco De más Y todavía No me amas No importa Que hoy te alejes De mí Me extraño Frankense Music Producciones